Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Echenique, soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Olfibáñez y vengo a hablarles del cambio, en estos tiempos de cambio. Todos sabemos lo que significa que algo cambie, todos sabemos lo que es una caminata por el parque, todos sabemos lo que es el crecimiento de una flor en primavera, el hecho de que una hoja se marchita en otoño, el avance de un glaciar, etc. Sin embargo, algunos filósofos antiguos, en particular Parménides, generó algunas reflexiones acerca del cambio que hicieron de esto un fenómeno problemático. Parménides es un filósofo del siglo VI a.C. que escribió un poema llamado el poema del ser, por algunos, que versa precisamente sobre el ser. Parménides había dicho esto, solo un relato de una vida queda aún, que es, en ella hay muchísimos signos, que siendo ingénito es también impereceder, total, único, inconmovible y completo. Lo que le llamó la atención a Aristóteles, que vendría a escribir acerca de este fenómeno del cambio, un siglo y medio después de Parménides, era que Parménides estaba sosteniendo aquí que el ser, lo que es, es ingénito e imperecedero, no solamente único, sino que además no nace ni muere. Y es incomovible, no está sujeto a cambio. Y la idea de Parménides pareciera haber sido esta. Lo que es no puede provenir de lo que no es, pues de la nada nada proviene. Esto le parecía obvio a Parménides. Segundo, lo que es tampoco puede provenir de lo que es, porque lo que es, ya es. Por lo tanto, lo que es siempre ha sido, es ingénito. No nace, no nace, no se genera. Y por lo tanto no está sujeto a cambio. Cuando Aristóteles escribió acerca de este fenómeno del cambio, en un libro que él llama La física, que trata sobre la físis, la naturaleza, se vio enfrentado a este problema. ¿Cómo hacer sentido del cambio si lo que es no puede provenir de la nada, ni tampoco de lo que ya es? Ese es el problema de Parménides. Sin embargo, vemos que la naturaleza está caracterizada por el fenómeno del cambio. Todo lo que la compone está sujeto a cambio, está sujeto a movimiento, está sujeto a procesos. La primera solución que ofreció Aristóteles para este problema de Parménides fue un análisis de lo que expresamos cuando expresamos el cambio. Decimos que algo llega a ser otra cosa. Y el modo preferido que sugirió Aristóteles para analizar este fenómeno, justamente puede verse en el ejemplo en la pantalla. Un hombre inculto llega a ser un hombre oculto. Aquí vemos un fenómeno expresado en la frase, que tiene al menos tres características. Vemos que hay un origen. Todo cambio tiene un origen. El hombre oculto llega a ser oculto de o desde haber sido un hombre inculto. Hay también un reemplazo de propiedades. El hombre que era inculto ahora es oculto. No puede seguir siendo inculto si ha sufrido un cambio en cuanto a su cultura. Y, en tercer lugar, Aristóteles descubrió que había un sustrato. Algo que permanece a través del cambio. En este caso, el hombre. Que antes era inculto. Y sin haber dejado de ser hombre. Sino que, habiendo permanecido como tal, ahora es culto. Este análisis de Aristóteles aplicaba a un montón de otros ejemplos. Como cuando un árbol verde llega a ser blanco. Una estatua de bronce fría llega a ser caliente. Un gato chico llega a ser grande, es decir, crece. Un lápiz en el escritorio llega a estar en la mesa. Es decir, se desplaza de posición. Aristóteles también pensaba que, si bien en un comienzo, cuando el árbol mismo, o el gato, o la estatua, o el lápiz, son los que se generan o llegan a existir, y ya no sus propiedades, al parecer, este tipo de fenómeno que él llamó el cambio sustancial, no se ajustaba bien al esquema. Porque en este caso, simplemente decimos que algo llega a ser. El lápiz llega a ser, la estatua llega a ser, etc. Él propuso, sin embargo, que el caso del cambio sustancial también se ajustaba al esquema. En este caso, el sustrato ya no es el lápiz, ya no es el árbol, ya no es la estatua, sino que es la materia de la que está hecha la sustancia. Él propuso que la materia con privación, en este caso, de cambio sustancial, de una forma, llega a ser materia informada. El bronce sin forma de estatua, cuando se genera la estatua, llega a ser bronce con forma de estatua. Y lo mismo ocurre con el crecimiento de un árbol, lo mismo ocurre con la creación tanto de seres vivos como de artefactos. De modo que, en general, Aristóteles propuso este esquema para analizar y expresar adecuadamente el cambio. Un x, cualquier cosa, que es no f, llega a ser un x que es f. Esto solucionaba el problema de Parmenides porque, de algún modo, lo que llega a ser, lo que se genera, llega a ser a partir de algo que no es, como pensaba Parmenides, que no era posible, pero también a partir de algo que es, como pensaba él también, que no era posible. Pero, en realidad, son cosas distintas. Cuando una hoja se pone verde, por ejemplo, en primavera, llega a ser verde a partir de no haber sido verde, a partir de un cierto no ser. Pero también llega a serlo a partir de haber sido hoja, a partir de haber sido algo que ya es, a partir de un sustrato que permanece. Por lo tanto, este análisis pensaba Aristóteles soluciona la paradoja del cambio, el problema del cambio propuesto por Parmenides. ¿Pero qué es el cambio? ¿Cuál es su naturaleza? Aristóteles propuso la siguiente definición. El cambio, dijo él, es la actualidad de lo que es potencial en cuanto potencial. Podríamos ver este ejemplo, esta definición de cambio con un ejemplo. En esta definición, Aristóteles lo que hace es introducir el concepto de potencial, potencialidad y actualidad, que introduce una nueva complejidad en el análisis. Él propuso que algo que no es F y llega a ser F, una hoja que no es verde y llega a ser verde, en cierto sentido, es potencialmente verde, antes de haber ocurrido el cambio. Y cuando ocurre el cambio, llega a ser actualmente verde. Esto no es lo mismo que decir que la hoja no es verde. Decir que, además de no ser verde, es potencialmente verde antes de ocurrir el cambio, significa que puede llegar a ser verde. Y no todo tiene esa característica. Si ponemos un ejemplo concreto para ver cómo funciona esta definición del cambio, veremos que tiene bastante sentido. Supongamos que tenemos de un lado la construcción de una casa, que es nuestro ejemplo de cambio en este caso, los materiales y haciendo ahí en el lugar junto con el constructor los ladrillos, la madera y las piedras. Esas piedras, esos ladrillos y esa madera son actualmente lo que son, ladrillos, piedras y madera. y del otro lado del cambio tenemos la casa construida. Lo que queremos capturar con la definición es este proceso entre ambas cosas, entre ambas actualidades. Este proceso de construcción de la casa. Pero no queremos capturar la actualidad que es la casa ni la actualidad que son los ladrillos, las piedras y al mismo tiempo la madera en cuanto a ladrillos, piedra y madera, sino en cuanto son potencialmente una casa. Por eso es que Aristóteles dice que el cambio es la actualidad de lo que es potencial en cuanto a potencial. Es la actualidad de la potencialidad de esos materiales de ser una casa en cuanto tienen la potencialidad de ser una casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese en cuanto? Bueno, esa potencialidad que tienen los materiales de ser una casa la tienen previamente a comenzar a ser construidas en una casa. Ya tienen esa potencialidad en cierto sentido. Pero lo que ocurre durante el cambio es que esa potencialidad en cuanto a tal se activa. Los ladrillos, la piedra y la madera están manifestando activamente esa potencialidad de ser una casa durante el cambio. Y el cambio es la actualidad, es la activación, la manifestación de esa potencialidad en cuanto potencialidad. ¿Ok? Con esa definición Aristóteles pensó que estaba en cierto sentido capturando este fenómeno del que comenzamos hablando en esta cápsula, este fenómeno tan conocido por todos y negado por Tarménides, el fenómeno del cambio. La actualidad de lo que es potencial en cuanto potencial. muchas gracias. 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 Gracias.